Hola, hola, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video, te recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like y a compartir. El día de hoy vamos a ver mi unboxing de Fuller, me está llegando mi cajita y pues bueno, les voy a mostrar un poco lo que me llegó por fuera y ahorita abrimos la cajita. Y pues bueno, chicas, esta vez sí, pues no la abrió mi coordinadora junto conmigo porque estaba un poquito a prisa y le dije, ¿sabes qué? Pues mejor yo lo reviso y así. Y para empezar me llegó, o más bien pedí mi bolsita de Fuller, me encanta, a mí me encanta, ustedes si han visto mis unboxing anteriores, saben que a mí me encanta todo lo que es venta de catálogo. Y me gusta mucho el portar las marcas, ¿no? Se me hace algo que a mí me agrada, salir a repartir mi pedido y así, con mi bolsita de otras marcas, y en este caso con mi bolsita de Fuller. Que vean qué bonita está, esas chicas, vean esto, miren esto, vean qué cosa tan bonita, es tipo charol. Miren, fíjense que está como bolso, ¿eh? Yo sí lo usaría como bolso independiente, obviamente promovemos la marca, pero me gusta, me gusta mucho, está súper, súper bonita. Y no le han dado como una bolsa para repartir pedidos, o más bien pedidos pequeños, pero bueno, me gustó bastante, chicas. Y por eso pues me la pedí, hubo la oportunidad, me dijo mi coordinadora, ¿la quieres? Y le dije, sí, sí, mamá. Esto me vino por fuera, este es mi regalo, por lo que entiendo en Fuller nos van llevando regalos igual, cada campaña, por, este, pues, por puntaje y así, por meter pedidos, es una faja con bandas de ajuste. Según me dijo mi coordinadora, estaba aproximadamente, creo que en 300 pesos en el catálogo, creo que en este que estamos trabajando ahorita, pero pues sí me hizo un muy buen regalo, la verdad me gustó, no me lo esperaba, ¿eh? Y también me llegó por fuera este, que es para las puertas, es para el atrapapolvo que le dicen. De todas maneras, les voy a ir dejando las imágenes de los productos que están en el catálogo. Este otro es un cubre parrillas, este me lo pidió una clienta, así que pues no lo puedo abrir, ¿ok? Y esto es lo que me llegó por fuera, chicas, y esta es mi pequeña cajita, vean, aquí está mi pequeña cajita de Fuller Campaña 13, ¿ok? Vamos a abrir, voy a ir un poquito rápido, porque ando en casita, y ahorita me voy a ir a comer, y así, entonces, pero quise grabarlo para en un ratito subirles el unboxing, chicas. Pues la caja nos dice pedido validado, ya saben, validado al 100%, validado también aquí, y la promoción que si metemos invitadas, pues nos podemos ganar una planchita. Está bastante bien. Digo, a ver, vamos a abrirla, chicas. Ay, me comí un chillo. Perdónenme, déjenme un minutito, chicas, vamos a silenciar esto ya. Si no, luego me está molestando. Y yo estoy grabando. Uy, ya la chiquitita, la chiquitita, mi cajita. Estoy empezando, y la verdad es que, pero para haber empezado y tener poco pedido, la verdad es que se me hizo un excelente premio, el de la faja, me encantó. Estimada Fulleret, para garantizarte un excelente servicio, tu pedido ha sido revisado y validado en su totalidad. Entonces, gracias por formar parte de la gran familia Fuller, recibe un cordial saludo. Esta viene en la anterior cajita, pedí mis bolsitas, si han visto mis anteriores unboxing, pues vayan a verlos. Siempre me gusta, miren, vean qué bonitas las bolsas de Fuller. Súper, súper bonitas. Yo sé mucho de entregar mis pedidos con esto. Ahí tengo un videíto que se llama cómo entrego mis pedidos, y ahí aparece mi pedido para tener en stock mis bolsitas. Obviamente, me pedí, vean, para entregar mis pedidos, ¿ok? Cuentas claras, amistades largas con las clientas, chicas. Me llegó este, que es el Glenda, este yo lo pedí para mí. Les quiero hacer una reseñita, porque he escuchado muy, muy buenos comentarios acerca de este perfume. Ay, le siento olor polvosito, ¿eh? Pero pues ya veremos en la reseñita qué tal está. Esta una clienta me la pidió, es una Bio White, no sé si se ve, permítanme, chicas. Ay, chicas, perdón, que ando con mi pulga solita, y está haciendo relajo. Ok, les decía que esta es la Bio White, me la pidió una clienta. Esta es una crema aclaradora facial con niaciamida, ¿ok? Y otra clientita me pidió el Reduceme, ¿ok? Me pidió la promoción, era una promoción que venía para él y para ella. Gel para abdomen, cintura, cadera y muslos. Contenido 210 gramos. Vean, es esta. Me dieron igual buenas reseñas de esta, me han dicho que es muy buena. Este lo pedí para mi niña, creo que ya les había comentado, ya le encantan los dinosaurios. Entonces también estaba esperando la cajita. Este me lo pidió una clienta, que son esta, más bien por esta, que son para cocinar. Ella, pues me había preguntado anteriormente, porque ya saben que vendo tres marcas. Y si no, vayan a ver mis otros videos y se enteran de todo el chisme. Y, pues en Fuller Eye, y le dije, oye, ¿siempre quieres? Le dije, te siguen, las ya conseguiste. Le dije, tus, tus, este, pues esta brocha. Y me dijo, no, pídemela. Aproveché yo una venta más. Y el terapia, que este me lo pedí para mí. Este es muy bueno, chicas. Yo se los recomiendo. A mí me encanta. Digo, no padezco de ninguna situación, aclaro, de los pies. Pero me encanta, es muy bueno. Y, pues no es tan de más darle como que un tratamiento a los pies. Y este es un demo, que voy a checar en mi factura. No lo pedí, pero quiero pensar que nos llega. Este es el del Pink Dreams. No sé qué perfume es, chicas. Porque les comento y les recuerdo que estoy empezando a vender la marca. Huele dulce. Muy dulce, chicas. Entonces, no es mi estilo de perfumes. Y los nuevos folletos. Campaña 15. Los nuevos folletos me llegaron dos, chicas. Mi factura, que aquí está. Pues el programa gana más. Que creo que este ya se lo subí al canal. Sí, ya se lo subí. Ay, miren, el outlet de campaña 15. Que es este. No, este no se los he subido al canal. Este no lo tengo, pero este lo vamos a platicar en otro videito. ¿Sale? Ok. Y, pues, bueno, en este caso, la propaganda o la folletería. Pero este igual, como lo hicimos con el unboxing de Arabella, lo vamos a platicar en otro. Mi hojita de pedido. Y, pues, bueno, chicas, ya para finalizar. Nos dice, Fuller, totalmente gratis. Una colonia Colorful, Cocktail, Party, Cosmo. ¿Cómo te la ganas? Es muy sencillo. Solicita el folleto anticipado a tu coordinador. Ah, arma tu pedido de aproximadamente 15 productos. Con lo que creas que vas a vender. Contacta a tu coordinador para que capture tu preventa. Y gana un premio por participar en tu caja campaña 14. Uh, ese es el. Miren, ahorita que vino mi coordinadora. Eso me explicó. Me dio el folleto. Campaña 16. Y me dijo que podemos empezar a promover. No quiere decir que los productos van a llegar en esta campaña siguiente. Van a llegar en la fecha de campaña 16. Pero voy a asegurar mi pedido de una vez. Y me dijo que te va a llegar un premio que entiendo que es este padrísimo. Digo, a mí me... Ustedes saben que me gustan mucho los perfumes. No soy la experta porque me falta mucho para aprender. Pero, este... Pues, me encantan, me encantan. Y me voy, gaste y gaste mis perfumes. Mmm, se ve interesante. Pero pues ya veremos, chicas. Y hasta aquí está mi cajita de Fuller vacía. Y ese es todo mi pequeño pedido. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Nos vemos en un siguiente video. Nos falta la folletería de esta campaña. Y estamos en contacto. Que tengan un bonito día. Un feliz domingo. Chao.